Bajo esta luna ¿Qué voy a hacer cuando estés? Tanta espera y ahora vos acá ¿Qué va a pasar si me deja tu ausencia? ¿Qué vas a hacer cuando estés? Tanta espera y ahora yo acá ¿Qué va a pasar si te deja mi ausencia? Si te puedo ver o no puedas verme Si me puedo ver o no puedas verte ¿Qué vas a hacer? Tanta espera y ahora vos acá ¿Qué va a pasar si te deja tu ausencia? ¿Cómo será cuando estés? Estos muebles, mi dolor, tu piel Los edificios, la luna allá afuera Si te puedo ver o no puedas verme Si te puedo ver o no puedas verme Si me puedo ver o no puedas verme Va a costar una Querer es no tener, querer es no querer En el medio hay una línea, somos dos equilibristas y creer Querer es no tener, querer es no querer, no querer En el medio hay una línea, somos dos equilibristas y creer ¿En qué vas a hacer? Querer es no tener, querer es no querer, no querer En el medio hay una línea, somos dos equilibristas y creer Bajo esta luna, vos acá conmigo Bricha la luna Yo, acá con vos Bajo esta luna Vos acá conmigo Vos acá conmigo Vos acá conmigo Vos acá conmigo No, miacht